Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Has Guerrero y bienvenidos sean a uno más de mis videos. Hola, ¿qué tal mis babies? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien todos ustedes. Como ya saben, pues yo me siento muy, pero muy feliz de estar aquí. Quiero presentarles a otro miembro. Tenemos otro poni salvaje por aquí y como pueden ver, me traje a todos mis amiguitos porque como ya pudieron ver en el título, el día de hoy me va a tocar platicarles de algunas historias paranormales que yo he vivido. Y pues por eso están aquí todos ellos para hacerme compañía porque ya desde ahorita, desde estos momentos, tengo miedo. Y bueno, pues antes de comenzar con este video, me encantaría que te suscribieras a mi canal. En el botoncito que tenemos aquí abajo le des clic y te suscribas y por supuesto también actives la campanita de notificaciones para ser la primera persona que reciba el mensaje de que yo estoy subiendo un nuevo video a mi canal. ¿Qué te parece? ¿Sale, vale? Bueno, perfecto, pues a mí me encanta la idea. Y si tú ya eres parte, si tú ya eres miembro de esta hermosa familia, pues muchísimas gracias y un besote para ti. Bueno, pues ¿quién no ha pasado por historias paranormales? Pues no lo sé. No sé por qué a mí me han pasado tantas cosas. Bueno, tampoco es así como de que, ay, todo el tiempo me están pasando a mí, ¿verdad? No, pero la verdad sí me ha pasado en varias ocasiones. Una de las cosas que a mí me han pasado así de este tipo fue cuando estaba muy chiquita, estaba como en segundo de primaria, fue hace ya varios años y pues fue cuando estaba en segundo de primaria. De hecho, algunos de mis amigos si están viendo este video, pues ya se sabrán esta historia porque se las he platicado a ellos, que es que, o sea, fue muy real, o sea, yo lo viví. ¡Nata, me lo juro! Hace muchísimos años, cuando yo estaba en segundo de primaria, la maestra nos dejó solos a todos mis compañeros de clase, ¿no? Entonces se fue ella a una junta. Entonces, ella nos dejó solos y pues no sé ni cómo estuvo el pedo. El caso es que de repente un niño gritó, ¡el diablo, el diablo! Y entonces cuando volteamos todos así hacia la pared que estaba así hasta atrás, haz de cuenta que todos los mesabancos estaban hacia el frente y fue en la pared de atrás. Entonces cuando todos volteamos así y vemos la pared, lo primero que vemos es la silueta del diablo. ¡Así es! ¡Es la silueta del diablo! Y entonces pues todos nos quedamos así como que... Y la verdad, o sea, para mí fue bien impactante ver eso, o sea, estarlo viendo con mis propios ojos. O sea, así, literal, literal, era la silueta del diablo, lo recuerdo perfectamente todo. Que estaba así parado con su trinche y estaba así parado, lo recuerdo perfectamente, sus cuernos, su barba, tenía su trinche así agarrado por un lado y todos nos volvimos locos, pues porque, o sea, me acuerdo que yo también me paré porque todos mis amigos se pararon y pues estábamos bien chiquitos, todos en realidad, no, pues imagínense, en segundo de primaria se pararon todos mis compañeritos y estaban... Y le pegaban a la pared, y le pegaban, ¡ah, diablo, vete, que no sé qué! Y yo también me levanté a echar chingazos. ¡Ay, no! Y yo también pues me levanté y ahí estoy también patada y tirando fregazos también para que se fuera. El caso es que así fue. Y ya, pues ya después regresó la maestra de la junta como si nada y sí le comentamos, claro que le dijimos, maestra, maestra, ahí estaba el diablo. Y pues, ¿qué creen? Pues obviamente no nos creyó. Y yo creo que hasta la fecha, si yo les platico, pues probablemente no me creen, ¿verdad? Pero yo les estoy platicando mis experiencias vividas, lo que a mí me pasó, y pues yo se los digo, o sea, sí, yo lo recuerdo tal y como se los estoy platicando. Así fue, amigos, eso fue lo que yo vi cuando yo estaba en segundo de primaria. Otra de las cosas que también me pasaron, eso ya estaba un poquito más grande, tenía aproximadamente como unos 10 años, fue en la casa de mi mamá. ¡Oh, my God! Sí, también lo recuerdo perfectamente. Recuerdo que yo estaba viendo mi telenovela favorita, muy a gusto, sentada en la sala, y de repente me dieron ganas de hacer pipí. Bueno, pues ahí voy yo, ¿no? Para el patio, ya sabrán, ¿no? Este, el patio todo oscuro, este, sin ningún foco. Bueno, o sea, sí había focos, pero tenía que ir a aprenderlo, y pues obviamente, pues ya estaba chiquita y me daba mucho miedo. Entonces, haz de cuenta que, pues, me levanté porque tenía muchas ganas de hacer pipí. Me fui para el baño y en chingue, ni siquiera volteé a ver así como que... Porque el patio estaba así como que a la intemperie, pues. Entonces, ni siquiera volteé así al... así hacia arriba, no sé por qué. O sea, me daba miedo. Tal vez yo me sugestioné, ¿verdad? Pero yo recuerdo que yo lo vi, amigo, yo lo vi, de veras, es en serio. Bueno, pues para ya no hacerles el cuento más largo, haz de cuenta que, pues, ya me metí al baño y hice pipí, muy a gusto, todo. Apagué la luz del baño y cuando ya me iba yo a lavar las manos en la pila, tenía que voltear para arriba, ¿no? Tenía que voltear para arriba. O sea, no, mi mente fue muy débil, no me dejó. El caso es que volteé hacia arriba, así hacia las escaleras y voy viendo precisamente ahí un hombre de negro. Era un hombre. Yo lo recuerdo perfectamente. Tenía su sombrero negro, tenía un traje todo negro, así. El caso es que el hombre estaba flotando. Sí, estaba flotando porque no tenía pies. Nomás se veía así como que una gabardina así toda negra. Su sombrerito negro. Ni siquiera le vi rostro. O sea, fue así como que nada más la silueta de él así todo de negro. Y traía un bote. Traía un bote de plástico, de plástico. No de cerveza, ¿eh? ¡Neta, me lo juro! Traía un bote de plástico en la mano. El caso es que yo volteé y me quedé así y me quedé impactada. ¿Qué? Pues yo me quedé así parada, así viéndolo, pero pues obviamente, o sea, tenía muchísimo miedo, muchísimo miedo así. Y de un de repente tiró el bote. Y el bote y ¡ta, ta, 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 ta! Empezó a rodar por todas las escaleras. Y me acuerdo y todavía me da muchísima risa porque cuando el bote sí empezó a rodar por las escaleras, de cuenta que yo pegué un grito. ¡Woo! Pegué un grito y fue un patito para que te quiera, voy para adentro, hacia la casa. Y la verdad, ya no me acuerdo de más. No me acuerdo, sinceramente, si le dije a mi mamá, si se lo platiqué a alguien. No, no recuerdo. O sea, ya hace muchísimos años de eso. Pero esas cosas que me pasaron sí las tengo muy presentes en mi cabeza. Bueno, esa es una de las cosas que me pasaron en casa de mi mamá. Y pues también han pasado varias cositas ahí porque también recuerdo que una vez a mi hermana estaba acostada en su cuarto. Ella estaba tapada con la cobija. Y de un de repente se levantó así como que ¡eh! ¿qué, qué, qué? ¿qué pasó? Que porque según ella le habían jalado la bebija. Y pues no había nadie por un lado de ella. Y dijo, me jalaron la cobija, me acaban de jalar la cobija. Y todos así como que ¡ah! Y sí, y sí, todas esas cositas han pasado ahí en casa de mi mamá. A ver si no se enoja porque estoy platicando todo esto. Debo, debo, les va a dar miedo a ellas. No, pero o sea, sí, son cosas reales que han pasado. Incluso una tía lejana que es de Guadalajara también. Hace muchos años que fue de visita ahí a la casa con mi mamá. Ella quería entrar al baño. Y este, y recuerdo yo perfectamente. Yo estaba ahí, pues yo también estaba pequeña. Que le decía, ay comadre, quiero entrar al baño, quiero entrar al baño. ¿Por qué no entra comadre? No, pues ¿cómo voy a entrar si acaba de meterse una señora? Ahora, ¿qué señora comadre? Pues aquí no entra nadie. Sí, yo la acabo de ver que se acaba de meter al baño. ¿Cuál señora? Y ahí va mi mamá a asomarse al baño. Y el caso es que no había nadie. Recuerdo cuando mi abuelito estaba enfermo. Mi abuelito ya estaba muy mayor. Tenía más de 70 años. Y mi mamá ahí lo estuvo cuidando un tiempo cuando mi abuelito estaba enfermo. Este, también él veía muchas cosas. Yo recuerdo perfectamente que él decía, sí, ahí está un niño que me saca la lengua. Y ahí está ese niño cabezón. Dígale que ya no me está sacando la lengua. Y mi mamá decía, ¿cuál niño, papá? O sea, ¿cuál niño? Ahí no había niños. O sea, la única pequeña era yo. Y pues yo estaba por un lado de mi abuelo. Y mi abuelo decía, ahí hay alguien. Y debajo de la escalera está un chiquillo. Y me está sacando la lengua. Y mira, mira, me hace burla que no sé qué. Y todo así como que... Así que, ¿cómo la ven? Me han pasado varias cosas. O sea, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? De hecho, una hace poco, no hace mucho. Yo creo que un año. Un año más o menos aproximadamente. Este, me pasó algo que la verdad sí me sacó muchísimo de onda. De hecho, esa vez yo estaba durmiendo en casa de mi mamá. Como les digo, ahí en casa de mi mamá hay algo. Y pues, haz de cuenta que pues yo estaba dormida. Yo me dormí con la tele prendida. El caso es que pues ya agarré el sueño. Y yo sentía que alguien me hablaba. Yo sentía que alguien me hablaba al oído. Entonces, yo lo que hice pues fue despertarme. Me levanté muy normal. O sea, como si nada. Me levanté y apagué la televisión. Todo bien. Me volví a acostar. Me tapé con mi cobijita bien a gusto. Y yo, pues no sé. Perdí la noción del tiempo. No sé qué tanto tiempo pasó después de que me acosté y había apagado la tele. El caso es que me jalaron el dedo. Así es, amigos. El dedo gordo del pie me lo jalaron claramente, perfectamente. Yo lo sentí. Y en cuanto sentí eso, yo pegué un brinco inmediatamente de la cama. Porque dije, no, 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 no te sugestiones. Tranquila. Eso no puede ser. Ha de haber sido una cucaracha. Fue lo primero que se me vino a la mente. O sea, fue una cucaracha. Fue una cucaracha. Entonces, yo me levanté. Sacudí la cobija, sacudí el colcho y todo. O sea, no había ni una cucaracha. O sea, no había ni un bicho raro por ahí. Y yo así de... O sea, no fue ningún insecto. O sea, yo sentí que me agarraron el dedo. Yo sentí que me jalaron el dedo gordo del pie. Pero como yo estaba sola y mis papás estaban durmiendo abajo. Y pues yo estaba sola arriba en la planta alta. O sea, pues, ¿qué hacía? Ya, o sea, traté de... Traté y ya está, me trabé. ¿Qué? Traté de calmarme, traté de tranquilizarme. Dije, tranquila, Jazmín, tranquila, Jazmín. No pasa nada, no fue nada, todo tranquilo. Pero... Para mi suerte, ¿qué creen? ¿Recuerdan que les dije que yo me había... Antes de esto, yo me había levantado a apagar la tele? Bueno, pues después de haber sacudido las cobijas, el colchón y todo. Y haber hecho mi pancho. La tele estaba prendida. Entonces, me prendieron la tele. Y me jalaron el dedo gordo del pie. O sea, que este fantasma quería que yo siguiera viendo la tele con... ¡Eh, lo que hacía! Pues no sé. El caso es que... Pues eso fue lo que pasó. Y sí fue muy impactante. Me llené de mucho miedo. Me llené de muchísimo miedo, la verdad. Nada más porque yo estaba sola. Me senté así como que... ¡Ay, Diosito, tanto! O sea, después de... De asomarme por debajo de la cama y todo para ver qué había sido, pues... ¡Ay, no! Pues apagué la tele, me volví a recostar y pues... ¿Qué hice? Pues me encomendé a Dios, empecé a rezar, me persiné, dije tranquila, no pasa nada, todo bien, tranquilita. Y pues ahí yo solita traté de calmarme, traté de tranquilizarme. Y pues así fue, eso fue lo que pasó. Pero no sé por qué me pasan este tipo de situaciones a mí, la verdad. Me encantaría que me dejaran sus comentarios aquí abajito en la cajita de descripción. Si a ustedes les ha pasado algo similar, pues me gustaría que lo compartieran conmigo, que me platicaran. A ver si yo no soy la única loca. Pero bueno, esas son las historias, esas son las cosas paranormales que yo he pasado. Espero ya... Espero ya no volver a pasar por algo de eso, porque la verdad, no, ya, eh, por favor, ya, cruz, cruz. Déjenme todos sus comentarios aquí abajito en la cajita de descripción. ¡Ya! Y recordarles que se suscriban a mi canal aquí abajito, abajito, donde dice el botoncito rojo, suscribirse. Ahí es donde tienen que darle clic, clic, clic y activar las notificaciones dándole clic a la campanita. ¿Sale, vale? Muchísimas gracias y nos estamos viendo en la próxima. ¡Shalalala! ¡Muah! 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 Gracias.